La hora de 38 años desde hace un año viene presentando síntomas tales como visión borrosa, sed excesiva, hambre y pérdida de peso. Acude al médico el cual sospecha de diabetes y decide formular unos exámenes para confirmar dicha patología. Posteriormente confirma de que la hora tiene diabetes mellitus tipo 2, la cual consiste en niveles altos de azúcar en sangre. Esto se debe a que las células no captan la glucosa, debido a que los receptores no se activan o porque estos se vuelven resistentes a la insulina. La cual es secretada por los hilotes del underhands, del páncreas. Este es un receptor transmembranal que tiene subunidades alfa y dos subunidades beta. Las subunidades alfa se encuentran al lado extracelular de la membrana. Esta se une entre sí por medio de puentes de disulfuro y las dos subunidades beta que están unidas a las subunidades alfa mediante enlaces disulfuro. De modo que la molécula forma un complejo heterotetramérico. Las subunidades beta son las que poseen la actividad quinasa. El receptor de insulina transfiere grupos fosfatos desde el ATP a ciertas proteínas específicas. Dentro de la célula. Esto conlleva un incremento del transporte de moléculas de glucosa desde la circulación sanguínea al interior de los miocitos y los adipocitos. La diabetes mellitus tipo 2 se debe a la resistencia a la insulina. Esto se da cuando los receptores no responden a este estímulo. Lo cual ayuda de algunos factores predisponen al organismo a presentar alteraciones tales como Disminución del número de receptores y de su actividad cinasa. Aumenta en el estado de fosforilación en los residuos serina-trionina de proteínas claves como el receptor y su sustrato. Disminución de la actividad de las cinasas PI3K y AKT. Y sus defectos en la función de transportador GRUD4. Posteriormente, cuando hay una elevada cantidad de ácidos grasos en una célula provocará la inhibición directamente de la enzima PI3K. La cual en condiciones normales es activada por la insulina donde IR activo y acto fosforilado activa AA-IRS. La enzima PI3K consta de dos subunidades. Una reguladora que es P85 y una catalítica P110. La interacción entre P85 y RS1 da por resultado la activación de P110. Y en consecuencia de ello, P110 tiene acceso a su sustrato PI45P2. El cual es fosforilado en posición 3 de inositol, generando PI345P3. Que sirve como sitio de unión para las cinasas del ser como PDK1 y AKT. El complejo proteico PDK2 activa AAKT, la cual regula varios de los efectos metabólicos de la insulina. A través de regular la activación de diferentes sustratos que propagan la respuesta. Lo que origina una disminución de la apoptosis, un aumento de la síntesis de glucógeno, aumenta en la síntesis de proteínas y aumento de la aviogénesis. Al presentarse una inhibición de dicha enzima, todas las cadenas de reacción mencionadas anteriormente no se desatarán. Ya que hay una inhibición de la enzima, así que causará un efecto contrario. En el metabolismo, por lo tanto, habrá un aumento de apoptosis celular. Un descenso de la síntesis de glucógeno, por lo que la célula empezará a consumir sus reservas. Habrá una baja síntesis de proteína, entonces se dejará de producir una proteína importante que son los canales GLUT4, los cuales se bloquearán y no permitirán que ingrese glucosa a la célula. Lo que origina que haya resistencia a la insulina, por la incapacidad de los canales GLUT de captar glucosa. Y complementario a esta situación, se dará una disminución de adipogénesis. ¡Gracias!